Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Si comenzamos con certezas, terminaremos con dudas. Pero si aceptamos empezar con dudas, terminaremos con certezas. Siempre, pero siempre, amigas, amigos, en cualquier actividad que enfrentamos, en cualquier empresa, en cualquier investigación, siempre, pero siempre, hay que empezar a trabajar con dudas. Pues, las dudas, amigas, amigos, al disiparlas, nos permitirán terminar con verdades, con certezas.